Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas estén súper súper bien. En este video les voy a traer este tutorial de este maquillaje hermoso, súper sencillo, que todo el mundo lo puede recrear. Es con muy pocos pasos y nada muy elaborado. Inclusive no le incluí el delineado de gato que a mí me encanta muchísimo porque le da un pop a los maquillajes, pero decidí dejarlo así, que se vea más fresco y más un maquillaje adecuado para el día. Y lo quise recrear pensando en el día de Navidad, así que este fue el look que quise recrear. Inclusive es el que voy a estar utilizando junto con esta camisa, así que voy a estar bien sencillita. Normalmente las actividades del día de Navidad se hacen por el día, el día 25 como tal. Estás en familia durante el día, en tu casa, abriendo regalos, todo eso. Así que creo que es un maquillaje bien adecuado para la temporada. Si te interesa saber cómo recrear este look, espero que te quedes, lo disfrutes y sigas viendo. Voy a comenzar aplicando una prebase de sombras para ojos en el párpado móvil y por igual un poco en la parte de abajo para que las sombras perduren mucho más. Por igual voy a estar aplicando el Jumbo Pencil de NYX en el tono Milk. Lo voy a estar difuminando en el párpado móvil solamente con esta brochita que es plana pero bastante gordita. Esto va a ayudar a que las sombras sean mucho más intensas. Una vez difuminado esto voy a tomar esta paleta de Morphe Brushes que es una de mis favoritas y voy a tomar este tono así naranja y lo voy a estar usando como tono de transición. Recuerden difuminar este paso súper súper bien ya que esto ayudará a que los demás colores que apliques se puedan difuminar de una mejor manera. Ahora con este pigmento de L'Oreal infalible en el 997 es Eternal Sunshine. Es súper lindo, es un color dorado bastante intenso y lo voy a estar aplicando con los dedos porque es como mejor se aplica. La pigmentación es mucho más. Pero en las esquinitas pues voy a estar retocando con una brocha plana sintética como esta. Luego voy a estar tomando estas sombritas de Coster Sense. Son unas muestras que ellos me enviaron en una compra y voy a estar tomando este color vino tinto de la esquinita y lo voy a estar concentrando en la esquina externa del ojo. Ahí es donde voy a estar concentrando toda la profundidad que quiero en el maquillaje y es un color perfecto para esta temporada de otoño-invierno. Creo que estas sombritas solamente cuestan 2 dólares en la página de Coster Sense así que está súper súper bien. Ahora voy a estar tomando este color es como cafecito pero bien bajito y lo voy a estar usando para profundizar un poquito más la cuenca del ojo pero bien sutilmente. Con este tono hueso de la misma paleta voy a estar poniéndolo debajo del hueso de las cejas para crear un acabado más completo en el maquillaje. Pondré pestañas postizas. Estas son de la marca Kiss. Les voy a dejar el modelo en la pantalla para que sepan todos los detalles de lo que estoy utilizando. Son mis favoritas esas pestañas de Farmacia. Te pongo unas pestañas bastante simples, bastante naturales para que todo el maquillaje se vea súper fresco y nada muy dramático. Ahora voy a estar tomando un poquito de delineador en gel y lo voy a estar colocando en la parte interna del ojo en el lagrimal superior. O sea, para tener una continuidad en las pestañas postizas. Estoy colocando en este momento mi primer favorito que es el de Smashbox y pues me ayuda muchísimo a controlar los poros abiertos. Esta base de circa es la que voy a estar utilizando en el día de hoy y como pueden ver mi tono de piel de rostro es bien distinta al tono del cuerpo. Así que esta base es perfecta para uniformar el tono de mi piel. La voy a estar difuminando y aplicando todo súper bien con esta esponja de maquillaje de Real Techniques. Recuerden que estas esponjas se utilizan con agua, o sea, húmedas. Una vez haya difuminado todo súper bien voy a estar aplicando el concealer y voy a utilizar este Fit Me de Maybelline que es mi favorito. Lo voy a estar colocando en el área de las ojeras en forma de triángulo. También en el tabique de la nariz un poquito de concealer por igual y al lado de la boca. Nuevamente voy a estar difuminando todo súper bien con la misma esponjita. Ahora voy a sellar todo lo que apliqué con este polvo High Definition de ELF. Con esta paleta voy a utilizar este color blanco. Puedes utilizar cualquier sombra blanca que tengas o inclusive un iluminador para iluminar la parte interna del ojo. Tomé el mismo color uvita o vino tinto para delinear las pestañas inferiores. Y esto lo voy a estar difuminando muy muy bien. Ahora decidí poner un poquito del blanco que tomé para la parte interna del ojo para iluminar un poquito más el hueso de la ceja. Una vez haya terminado con este paso voy a delinear la línea de agua con este delineador color piel de la marca Rimmel. Ahora voy a estar tomando esta máscara Voluminous Excess, qué sé yo qué, de L'Oreal. Les voy a dejar el nombre en la pantalla. Que es una de mis favoritas por muchísimo tiempo. Y voy a estar colocando una capa en las pestañas superiores y dos capas en las pestañas inferiores. Voy a estar regresándole el contorno a mi rostro, pero no haciendo un contorno bien marcado, sino dándole un poquito de dimensión y color, pero no algo muy exagerado. Quiero algo muy sutil en este paso. La paleta que estoy utilizando es la de NYX, la que siempre muestro en mis tutoriales. También voy a estar contorneando un poquito la nariz y no contorneé frente ni nada de eso, solamente en los lados de los cachetes por ahí y la nariz. Ahora voy a estar tomando este iluminador Hollywood de Wet n Wild de la línea Fergie. Lo voy a estar colocando en el tabique de la nariz. Me encanta cómo brilla este iluminador. Pero en cuestión de los pómulos voy a aplicar, pero solamente un poquito, ya que el blush que voy a estar utilizando tiene brillo y no quiero parecer una bola de disco. Así que voy a estar colocando bien poco producto en los pómulos. Como pueden ver, este es el blush que voy a estar utilizando de E.L.F. Y es un color bastante uvita, o sea, quiere decir... Como uvita quiero decir que se ve así bien violetita. Y tiene particulado de brillo, por eso no quise agregar tanto iluminador. Se ve súper lindo y me gusta muchísimo cómo resulta el maquillaje con este tono de color de rubor. Voy a estar difuminando todo lo que apliqué con esta brocha de doble fibra. Que me encanta muchísimo para terminar lo que es el maquillaje y que todo se integre súper súper bien. Ahora voy a estar usando este labial que me tiene obsesionada. Una cosa ridícula. Y es de Wet n Wild. Es el Cherry Bomb. Es preciosísimo y perfecto para la ocasión. Ahora voy a estar delineando el contorno de los labios con una brochita. Porque esos labiales son bien difíciles para poder aplicarlos de manera perfecta, si se podría decir. Voy a estar sellando luego de esto el maquillaje con el Setting Spray Makeup de L'Oreal. Me encanta muchísimo y realmente hace que te dure el maquillaje. Así quedó el maquillaje mis amores, espero que les haya gustado. Bueno mis amores, hasta aquí llegó el videíto de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Y que si te animas a recrearlo me lo puedes compartir en, ya sea en Instagram o en Snapchat. Que siempre estoy en Snapchat por ahí con ustedes. De igual manera les dejo los enlaces directos a todas mis redes sociales en la parte de abajo. Suscríbete al canal para que sigas viendo videos como viste todas, todas las semanas. Que siempre subo dos videítos a la semana, a veces tres, para ustedes. Será hasta la próxima y que tengan una feliz Navidad. Bye.